¿Qué es el tema de la pandemia? Y desgraciadamente, doctor, los índices son muy, muy altos en todo el mundo. Sí, es de llamar la atención del cáncer de mama, digo, hablando un poquito de la epidemiología y de estadística, de todos los tumores malignos que existen, que como repito, pueden aparecer prácticamente en cualquier órgano. El cáncer de mama es la segunda causa más frecuente de incidencia en cuanto a tumores malignos a nivel mundial. En nuestro país es la misma situación y en cuanto a la, como causa de muerte, también ocupa más o menos entre la tercera y cuarta causa de muerte por tumores malignos. Se considera que a nivel mundial, y coincide también con lo que sucede en nuestro país, que tres de cada diez mujeres en algún momento de su vida pueden llegar a padecer este tipo de enfermedad. Entonces, sí, la frecuencia de este tipo de tumores es bastante frecuente. Y por eso muchas de las campañas están enfocadas precisamente en el cáncer de mama, ¿no? Porque es, se está volviendo o es ya un problema de salud. Sí, desgraciadamente las personas o las familias que viven en este tipo de situaciones con un familiar, ellos sí son los que se dan cuenta todo lo que conlleva el tener a un familiar en este tipo de situaciones, y creo que es ahí donde puede que empiecen a alarmarse y poner un poquito más de énfasis en checarse. Pero las demás personas que no, tal vez no tengamos esa desagradable experiencia, pues posamos por alto, ¿no?, las situaciones de prevención que hay en el país y en el mundo, ¿no, doctor? Sí, así es. Nosotros consideramos siempre que el hecho de que alguna persona, algún paciente, padezca de cáncer de mama, no hablamos solamente de que es el paciente el que está enfermo, sino que causa una enfermedad en toda la familia, en todos los seres que rodean a esta persona, porque se modifica totalmente los hábitos de vida. Recordemos que es una enfermedad que, pues si bien no la podemos considerar como una enfermedad crónica, sí es una enfermedad que requiere de mucho tiempo de tratamiento, de mucho desgaste por parte del paciente, mucho desgaste por parte de la familia. Entonces, sí, efectivamente, las personas que pasan por este tipo de problemas y sus allegados se concientizan sobre el problema, pero vuelvo a insistir, el objetivo de todas nuestras campañas y lo que más desearíamos nosotros, pues sería impactar en la población sana, ¿no?, impactar, hacerles ver del gran beneficio que puede haber con solamente realizar una exploración mamaria una vez al mes. En este caso, doctor, la diversidad que tenemos en Oaxaca, en diferentes espacios en el país, a las mujeres, si no las ve el esposo, nadie más las toca, ¿no? Creo que es una de las cosas que también puede llevar a evitar que vayan al médico para poder explorarse. Aquí, ¿en qué espacio, qué área de medicina debería ser la indicada para que la mujer vaya, ¿no? Porque no en todos lados hay un oncólogo. Sí, por supuesto. De hecho, las campañas que se han lanzado por parte de las diferentes instituciones, llámese Seguro, Issste, Seguro Popular, Secretaría de Salud, etc., todas estas campañas están enfocadas sobre todo en el primer nivel de atención. Es decir, el médico general en los centros de salud tiene la capacidad para hacer una exploración, para identificar aquellas personas que pueden tener el riesgo de padecer esta enfermedad o que hay la sospecha de que ya tengan el problema. Y entonces, en el primer nivel de atención, que sería un centro de salud, se va refiriendo a los médicos especialistas o subespecialistas. En realidad, los médicos que ya tienen la especialidad, por ejemplo, oncología o los ginecólogos, en teoría no deberían ser los médicos de primer contacto, debería ser el médico general. Sin embargo, pues algo sucede porque las mujeres no asisten. Muchas veces, cuestiones culturales, cuestiones de costumbres muy arraigadas, como lo que mencionabas, del hecho de exponer su cuerpo a otra persona, cuestiones de temor muchas veces también, evita que las mujeres asistan a este tipo de detección. Y pues en nuestro estado, desgraciadamente también es una realidad el hecho de que el acceso a los servicios de salud no está en todas las comunidades como debería ser. En este caso, doctor, decirle a las mujeres que se exploren en el baño, comentaba usted, ¿qué manera podría haber de trabajar en familia, en conjunto, para disminuir este tipo de situaciones? Y al médico que está en una comunidad rural, ¿de qué manera hacerle énfasis a que invite a las mujeres y se disminuya este tipo de situaciones? Sí, bueno, definitivamente debe ser una cuestión de educación familiar. Los padres deben tener la apertura y deben entender el gran impacto que puede tener este tipo de problemas, el cáncer de mama, en cualquiera de sus integrantes. Entonces, debe establecerse desde temprana edad la educación de los hijos, de las niñas, básicamente, para que aprendan a conocer su cuerpo, no tenerle miedo, no verlo todavía como un tabú, que en muchas familias sigue siendo la situación. Yo creo que eso es de vital importancia. Ahora, el acceso a los servicios médicos, si bien no lo tenemos en todo el Estado, en las poblaciones pequeñas, hay poblaciones que están muy apartadas, que no tienen un fácil acceso, pero sí lo que he visto, por ejemplo, en muchos médicos de primer contacto, los médicos del centro de salud, pasantes de servicio social, que despiertan el interés en su población. ¿Cómo? Realizando campañas, realizando a lo mejor pláticas. La forma de cómo el médico debe comunicarse con su población es muy importante. Y yo creo que la forma de incidir precisamente en la mortalidad que causa este tipo de problemas es básicamente la educación. Eso me acaba de decir, doctor, es muy importante, ¿no? El que el medio, la comunidad, tenga esa confianza con el médico para poder aperturar y para poder ir a checarse, ¿no? Que el médico también tenga esa visión de poder, tal vez, agarrar, tomar esa situación de prevención en diferentes enfermedades que hay y alentar a su población para que este tipo de situaciones sea más marcada, ¿no? En cada comunidad. Doctor, hablar de cáncer en cualquier parte del cuerpo, ¿qué tal lo que es el factor de herencia en este caso? ¿Qué tanto influye para poder desarrollarse el cáncer? Sí, como mencionaba al inicio, hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar y factores de riesgo que no se pueden modificar, que ya son inherentes a la persona, ¿no? Quisiera ahondar un poquito entre los factores de riesgo que identificamos para el cáncer de mama. Entre ellos, los más importantes son ser mujer, una edad mayor de los 60 años, el inicio de la menstruación antes de los 12 años, dejar de menstruar o la menopausia después de los 50 años, el no tener hijos, el no haber lactado, el no haber dado pecho, el haber tomado anticonceptivos orales, pastillas para no embarazarse por un largo periodo. Esos son factores de riesgo, algunos se pueden modificar, otros son inherentes a la persona. El factor hereditario es tal vez de los que más se ha estudiado en el cáncer de mama. Consideramos que de todos los tumores que aparecen en la mama, todos los cánceres que aparecen en la mama, entre el 5 y 10% de ellos tienen una relación genética importantísima. Básicamente se ha identificado hasta el gen que causa esta alteración, se conoce como BRCA1 y 2. La mujer que tenga esta mutación de este gen, tiene el 100% de posibilidades de que va a desarrollar un cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Y esto se puede transmitir obviamente a los hijos, incluyendo los varones. ¿Qué características tienen este tipo de tumores o estas mujeres que tienen esta mutación? Bueno, el cáncer aparece antes de los 35 años de edad, aparece en la mamá, en la hija, en la nieta, o sea, en varias líneas familiares puede aparecer. Se caracterizan por ser tumores muy agresivos, de rápido crecimiento. También tiene mayor frecuencia de aparecer incluso en los dos senos. Y hay algunos casos emblemáticos, incluso como el de Angelina Jolín, que ella tiene esta mutación, por ejemplo, y en ciertas mujeres, o en las mujeres que se detecta esta mutación de este gen, por los antecedentes familiares, incluso se recomienda hacer un tratamiento para erradicar o quitar todo el tejido mamario, porque seguramente ella en algún momento de su vida va a desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, la genética sí es muy importante en el cáncer de mama, y eso también nos ha abierto un espacio ya a nivel médico de investigación, de tratar de conocer por qué se desarrolla este tipo de tumores. Doctor, hay una pregunta que hace tiempo hacía una persona acerca de cuando las mujeres, hoy todas se depilan las axilas, qué tanto aumenta la situación del cáncer. Vamos a ir a un corte, doctor, esa pregunta ahorita que regresemos, vamos a tocarla, a ver si es cierto o no, que ese factor influye mucho en el cáncer de mama. Pues a mí nos vamos a un corte y regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!